¿Qué onda compa amigos? Hoy les voy a compartir este tweak llamado Color Budgets Color Budgets tiene un precio de un dólar y con este tweak nosotros vamos a hacer unas cosas muy bonitas Vamos a poner la notificación del color que se al icono y de verdad este tweak es de mis favoritos A continuación lo vamos a ver, ya que lo instalamos nos va a dar un reinicio rápido Y pueden ver aquí mi notificación que yo tengo en teléfono, como se ve de color verde con un contorno blanco y transparente Pues eso nosotros lo vamos a hacer, pero todas las aplicaciones se van a ver Por ejemplo si yo en el icono de mensajes que lo tengo rosita, se va a ver rosita, así Y de verdad yo soy seguro que este tweak les va a encantar mucho, aparte de que no es un tweak que gaste mucha batería Entonces ahí pueden ver, ahorita vamos a ver, ya que vieron como se ve las notificaciones Pues nosotros ahora vamos a ir a los ajustes y vamos a ver lo que nos brinda estos ajustes Entonces vamos a entrar color badges, ahí pueden ver, ahí nosotros los vamos a activar Y la compatibilidad si tenemos Apex para que soporte las carpetas, la activamos, yo no lo tengo Y aquí nos dice si queremos los bordes blancos activados, pues yo los tengo activados porque se ve muy bonito Y en Use Legacy Borders, aquí nosotros vamos a poner para que se vea transparente la notificación si queremos A mi me gustó como se ve transparente, si a ustedes no les gusta, pues no la seleccionan Pero prueben esa opción para que vean que les va a gustar Y pues pueden ver ahorita ahí la notificación de teléfono como se ve transparente en color verdecito con el contorno blanco Y pues así cualquier aplicación se nos va a poner del color que sea las notificaciones, los globitos Y bueno compañeros este es todo el trick, ya saben si les gustó denle like y suscríbanse al canal Nos vemos en el próximo video, chao